La Escuela de Santa Rosa en Río Nuevo fue la sede del primer concurso de deletreo, un plan piloto que se viene aplicando en el Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón. Instituciones del Circuito 02 participaron este martes 9 de abril. 23 instituciones de primaria y 3 de secundaria fueron parte de esta actividad que puso a prueba la capacidad de deletreo de los estudiantes. Dice que tiene el número 6. Entonces, recuerda, te digo 10 palabras, te digo 10 palabras, cada palabra usted me la repite y me la deletreas y la vuelves a repetir al final. ¿Cuál es tu nombre completo y escuela? Quien y Valentina Garro Rojas, Escuela Valencia. Ok, lista. Primera palabra, ballena. Ballena. B-A-L-L-E-N-A. Ballena. Segunda palabra, muñeca. Muñeca. M-U-N-E-C-A. Muñeca. Dice el número 21. Entonces, ¿recuerdas? Te digo 10 palabras. Cada palabra usted me la repite, la deletrea y me la vuelve a repetir. ¿Cuál es tu nombre completo y escuela? Samuel Matías Arronis Cordero, Escuela Saabegre. La vengo a representar desde Saabegre, abajo. Primera palabra. Aguja. Aguja. A-G-U-J-A. Aguja. Segunda palabra. Lápiz. L-A-P-I-T-I-D-A-Z. Lápiz. Dice sobre el número 5. Recuerda, te digo 10 palabras. Cada palabra te la digo una vez. Me la pronuncias, la deletreas y la vuelves a decir. ¿Cuál es tu nombre completo y institución que viene? Kevin Méndez Araya, del Iseo Rural y Jardín. Entonces dice, primera palabra. Patinar. P-A-T-I-N-A-R. Segunda palabra. Bigote. Bigote. B-I-G-O-T. Un compromiso con una mejor escritura es parte del objetivo de este concurso. Interesante la primera edición del deletreo, el concurso deletreo Educación se escribe con C. Y creo que es el momento indicado para hacer un llamado a la conciencia de todos, ¿verdad? Que nos involucremos con este tipo de actividades y apoyemos a nuestros hijos, jóvenes y nosotros como adultos para adquirir mayormente ese compromiso por escribir bien. La ortografía habla mucho de nosotros, ¿verdad? Y este evento ha generado mucha ilusión y pues para los compañeros, para los estudiantes, para todos, un compromiso. Lo han adquirido grandísimo, ¿verdad? La participación, bastantes centros educativos, a pesar de lo diverso, la diversidad geográfica que tiene este circuito. Imagínate que hoy tenemos aquí centros educativos de Villamils, de gente de Saabegre. Entonces, estamos viendo que el compromiso por venir a participar y la ilusión de esos niños, se lo pude ver en las caritas de ellos. Y la ansiedad de que llegara el momento, ¿verdad? Ha sido muy conmovedor para nosotros como autoridad del Ministerio de Educación, de parte del Circuito 02. Se llena de alegría hacer una sede para el encuentro de lo que es el concurso del deletreo de la regional de Pérez Celedón, ¿verdad? Es el primer concurso que se hace a nivel regional, una iniciativa de la dirección regional de Pérez Celedón de hacer este concurso del deletreo. Las diversas instituciones que hoy están acá, que son 23 de primaria y 3 de secundaria, lo que es primero y segundo ciclo, tuvimos que haber hecho este deletreo a nivel de las aulas y a nivel institucional. Entonces, eso fue una apertura bonita para que muchos estudiantes quisieran participar y verse en esta innovación tan bonita de las palabras. Y nosotros que lo hicimos acá en la Escuela de Santa Rosa, me pareció interesante el concurso, realmente ver a los niños deletreando y demás y cómo realmente pueden tener la capacidad de palabras que tal vez uno considera que son un poco difícil y para ellos son súper rápidos. ¿Por qué? Porque ahí viene de antemano lo que es el tema de la lectura. La final regional del concurso del deletreo 2024 será el 23, 24 y 25 de abril en la regional del MEP en San Isidro del General. La final regional del MEP en San Isidro del General. La final regional del MEP en San Isidro del General. Gracias por ver el video